Es mi Quimbaya tierra hermosa En medio de cafetales Un tesoro de paz y tranquilidad Es un pueblo feliz siempre de fiesta Yo soy de aquí, soy de Quimbaya Un pueblo de fe y café a borbotones Gente linda y buenos corazones Que descubre su belleza Por sus velas y faroles conocida Y siento en mi piel las vibraciones Viviendo las tradiciones En mi Quimbaya que notas su abrazo Esta es mi tierra Quimbaya que me dio vida El paraíso de mi región Esta es Quimbaya La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Siempre con pasión Salimos de balsa que vuela el río También de cabalgata por sus calles Sus muestras populares en noviembre Y los años viejos en diciembre Por sus velas y faroles conocida Y siento en mi piel las vibraciones Viviendo las tradiciones En mi Quimbaya que nos da su abrazo Esta es Quimbaya Quimbaya que me dio vida Esta es Quimbaya Esta es Quimbaya Esta es Quimbaya La que yo llevo en mi corazón La que yo amo La que yo llevo en mi corazón Sin preocupación Sin preocupación Sin preocupación En mi C지�ugosa ¿En qué igual tú? En un C presumo